Ante la situación que vive el mundo a consecuencia del COVID-19, nuestro municipio no es ajeno a esa pandemia que día a día se extiende más. Desde la Administración Municipal se han adelantado grandes esfuerzos desde que se conoció el primer caso en el departamento del Huila. Ingeniero Javier Rincón. Se han tomado en nuestro municipio algunas medidas de tipo restrictivo que seguramente han contribuido a que el resultado del día de hoy para nosotros nos permita alguna tranquilidad. Se han tomado medidas como el pico y cédula, como el toque de queda, como la restricción de los horarios en los establecimientos de comercio, siempre de acuerdo con las medidas impartidas desde el Gobierno Nacional. Yo quiero agradecer el buen comportamiento de muchos argentinos, la buena respuesta a estas medidas tomadas y de manera especial también destacar el compromiso de todas aquellas personas que voluntariamente han tomado la decisión de estar en las vías haciendo control de ingreso al municipio. A la Junta de Acción Comunal, a los bomberos voluntarios, a la Policía Nacional, al Ejército de Colombia y a todas aquellas personas que han dedicado horas de su trabajo y de su tiempo en un acto patriótico por brindar el ingreso al municipio del COVID-19. Igualmente, quiero destacar el trabajo del personal médico del A.S. Juan Ramón Núñez Palacios, del personal del equipo administrativo del municipio de la Argentina. Luego de los primeros casos detectados en la capital Opita el fin de semana anterior, se detectaron nuevos casos en los municipios de Lagrado, Pitalito y Gigante. La confirmación de nuevos casos de COVID-19 en municipios diferentes a los iniciales, es decir, en el municipio de Lagrado, de Gigante y de Pitalito, nos preocupan inmensamente. Hoy es una situación diferente para nosotros. Hoy son los municipios cercanos los que tienen el contagio ya, uno al occidente, otro al oriente del municipio. Por eso debemos nosotros extremar los controles. Debemos cada día estar más unidos. Este es el momento de que entre todos ayudemos a controlar el ingreso al municipio de nuevas personas. Vamos desde la administración municipal a implementar adicionales medidas que nos permitan controlar de manera más efectiva y que ojalá que al final del ejercicio nosotros podamos reportar en el municipio de la Argentina un buen resultado ante esta pandemia letal que hoy aqueja al mundo entero. El esfuerzo ha sido mancomunado entre la administración municipal, fuerzas vivas y comunidad en general, dando hasta el día de hoy cero casos positivos de COVID-19 en nuestra municipalidad. Además, siguiendo las directrices nacionales y departamentales, hemos llegado con ayudas alimentarias a la población más vulnerable de la Argentina huila. Desde la administración municipal hemos tratado de hacer una selección justa del personal beneficiario de estos mercados que son tan importantes para las familias argentinas. Agradecemos la voluntad del señor gobernador, el ingeniero Luis Enrique de Duzán, que atento ha estado al manejo de esta crisis y muy preocupado por las familias de todo el departamento. Hemos tratado de llegar a esos puntos donde hay más necesidad. Seguramente en el proceso de selección podremos haber cometido algún tipo de errores, pero con toda seguridad que si los hemos cometido no ha sido con intención. Aquí no ha habido ninguna manipulación política ni similar. Hemos tratado de priorizar a aquellos que más necesidad tienen y que han sido más afectados por la crisis. Pedimos la comprensión también de la ciudadanía argentina. Este es el momento para estar unidos. No es el momento de la diferencia. No es el momento de la pelea. No es el momento de andar metiendo temas políticos en esta crisis en la que estamos hoy. Es el momento de que todos juntos actuemos como sociedad, como municipio y busquemos una salida a esta difícil situación. Invitamos a la tolerancia, a ser pacientes. Únicamente estando aislados nos vamos a brindar. Ya llevamos tres semanas. Seguramente nos faltan otras, pero aspiramos que estos esfuerzos que estamos haciendo sean recompensados con la preservación de la vida. Por último, la invitación a que tomemos en cuenta cada una de las disposiciones. Hoy es obligatorio el uso de tapabocas en los sitios públicos. Hoy es obligatorio que cuando vayamos a comprar alimentos, todos vayamos protegidos con nuestro tapabocas. En el municipio de la Argentina tenemos dos riesgos fundamentales. Uno, el ingreso de vehículos en los cuales puede venir el virus. Y otro, el momento en el que nos desplazamos a los supermercados a comprar elementos para la alimentación. Debemos entender nosotros que cada vez que salimos de nuestra casa corremos el riesgo de volver a ella con el virus. Amigos argentinos, la invitación a que todos pongamos de nuestra parte. Esto pasará y Dios mediante algún día nos reencontraremos todos y ojalá que cuando todos nos reencontremos no falte ninguno. Esta guerra la ganamos entre todos. Quédate en casa. Seguimos construyendo juntos.